Vamos a ver. Teorema de regalo. Teorema de Gonzalo. Teorema de Gonzalo dice que si este es contigo en intervalo A, B, cerrado y signo de A de F de A es distinto el signo de F de B entonces existe un C perteneciente al intervalo abierto a B tal que F de C es igual a C o sea que yo tengo una función que va así y aquí es positiva y aquí es negativa y esto es A y esto es B entonces hay un punto por medio porque tiene que cruzar tiene que cruzar una vez para pasar este positivo y negativo Ahora bien consecuencia del termo de Gonzalo Teorema de los valores interventos o de dar bonos esto es más divertido dice si F es contigo en A B de los valores interventos de F de A es que piden un y el valor me dice F de D de los valores toma todos los valores entre F de A y F de B la definición matemática no es muy precisa pero gráficamente si yo cojo A y B digo que F de A está aquí y F de B está aquí a ver para llegar a I a I la función más fácil que puedo ver es una recta ¿vale? y si te fijas esa recta pasa por todos los valores toma todos los valores entre F de A y F de B otra cosa es que te va a poner más complicado te pongo una función así que vaya para arriba vaya para abajo 20 veces todas las veces que quieres y se puede salir fuera pero los valores de F de A y F de B tienen que pasar por ellos por todos la función más simple en una recta pasa otro que este no tiene ni nombre ni nada que es el que ha avanzado Dice si F y G son continuos en A B y chan chan F de A es menor que G de A y F de B es menor que G de B entonces existe un número que han puesto a veces en el intervalo tal que F de S es igual a G de S es decir que es menor que la obra se escogra y vamos a hacer un poquito con B a ver o no se ve igual no se ve esto es consecuencia de la box no 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 se si es el de la box de Gonzalo pero uno de los dos es y es el que te piden vamos a ver F de A menor que G de A y F de B aquí me equivoco porque es mayor que G de A porque es mayor que G de A el otro que es donde entonces existe entonces existe un punto que termina en el intervalo tal que las dos funciones valen lo mismo se dice corta si F de A es menor que G de A vamos a poner que esto es F y F de G mayor F de B mayor que G de B yo puedo ir igual a cualquier función vale entonces sería A y entonces sería A y luego pongo otra o sea que F de A es menor que G de A o sea que G de A está por el principio que lo voy a poner en R y F de B mayor que G de B o sea que aquí está por debajo sea cual sea esta función que tenemos a la más fácil que es la recta se tienen que cortar en un punto por lo menos en un punto por lo menos en un punto se ve ¿no? si ahora viene en el principio y se demuestra que las funciones tal y tal lo puedo borrar vamos a lo este y este primero vamos a demostrarlo con este y luego vamos a modularlo con este y que está lo vamos a mostrar Dice demuestra que la función F de X cuadrado menos 1 partido de X cuadrado más 1 y G de X igual a 2X más 1 se cortan en un único punto enunciando previamente los temas que vas a utilizar porque el tercero no tiene nombre y luego me dice que determine dicho punto porque no es ordenada la sentencia que haga lo sano y que no vean la sentencia más digna pero primero hay que demostrarlo que intervalo 2 A igual a 0 F de 0 sería menos 1 y G de 0 sería 1 y ahora para B1 F de 1 vale 0 y G de 1 vale 3 que no me vale este intervalo pero tiene que ser que este sea más grande que este o que este sea más chico que este y este más grande que este no me vale pero es que tengo que poner los puntos para hacer un intervalo con el siguiente con el siguiente cual con el B cambia B y pongo 2 y P O porque sale distinto con menos 1 menos 1 vamos a poner menos 1 ahora F de menos 1 es 0 también y G de menos 1 es menos 1 aquí si le voy a porque este es más chico que este pero este es más grande que este que son las condiciones que me pide el teorema ¿vale? la condición que me pide el teorema es que uno se va a ir que el otro en uno y en el otro se arreba entonces el menos 1 es 0 pues vale cumple esas condiciones entonces las dos funciones son continuas en menos 1 es 0 si no no tienen problema ninguna de continuidad entonces ¿vale que pone? F y G son continuas en menos 1 es 0 y F de menos 1 es mayor que G de menos 1 y F de 0 es menor que G de 0 por tanto por el teorema o por el coronario que no tiene nombre el nombre existe un número es que pertenece al intervalo menos 1 menos 1 es 0 tal que F de S es igual a F de S pero no sé cuánto vale S pero lo que sí sé es que lo que quiero saber es el punto donde las dos son iguales es decir donde x cuadrado menos 1 partido x cuadrado más 1 es igual a 2x más ¿vale? donde las dos son el 2 y ahora viene el truco el truco es esto yo convierto esta función a esta función que le llamo más S de X solo con las orejas y recto las dos las recto en el punto donde esta función vale 0 es porque esto vale lo mismo pues bueno aquí con el desfago Bolzano tengo que hacer Bolzano el intervalo menos 1 0 entonces tendría que hacer A C de menos 0,5 bueno tendría que hacer primero A C de 0 no vamos a hacerlo en la otra A C de menos 1 y A C de 0 aquí eso F menos E 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 menos 1 es 1 y F menos E 0 es menos 2 efectivamente tienen distintos signos ¿vale? tendría que hacer A C de menos 0,5 o nada el punto intermedio entonces menos 1 y 0 ¿qué es lo que pone A C de menos 1 A C de 0 para que no para ver que tienen distintos signos se puede aplicar el teorema de Bolzano para comprobarlo claro explicado un poco como es una cosa o sea yo tengo que entre menos 1 y 0 la función vale 0 no sé qué punto es pues voy a ir aplicando el teorema de Bolzano con el punto en medio menos 0,5 que me da positivo como este me da positivo tiene que estar en el otro lado aquí probando y dividiendo el intervalo con antes entonces A C de menos 0,5 sería menos 0,5 al cuadrado menos 1 para que 0,5 0,5 al cuadrado bajo 1 como es como es por defecto por exceso y esta sería la aproximación pero es que todavía no hemos llegado y esta sería la aproximación por S la positiva siempre la más grande siempre es este no, porque este a la izquierda va a la derecha entonces sería al revés por S, es la que vale más de C y por S, es la que vale menos de C pero yo lo veo por si está por la izquierda o por la derecha o sea, si el número está más para derecha es que es por S o sea, me he pasado por la derecha y con 0 me he pasado por la derecha por S, es la que vale menos yo lo veo así no da igual que de positivo o negativo la I importa, lo que importa es la E entonces estoy haciendo S de menos 0,5 H de menos 0,5 por la izquierda uno por medio me da menos 3 puntos me he pasado o sea, que tiene que estar en este lado puede ser tendría que escoger punto medio entre menos 1 y menos 0,5 es decir, el negativo C H de menos 0,75 vamos a ver así no no para la distribución de esto me da 11 partido de 50, entonces ahora tiene que estar entre menos 0,75 y menos 0,5, ¿vale? ¿Cuál es la B? Menos 0,625, a ver lo que me da. ¿Cuál es la B? Menos 0,75 o 5. ¿Por qué me recatozcimo? A la cincésima, porque no he llegado. Pero digo, ¿me la puedes coger? Menos 0,75 o 5. ¿Cómo 5? Menos 0,75 o 5. No. Tengo que coger punto medio de ese intervalo, negativo o positivo, punto medio. Igual, aquí he hecho la media entre menos 1 y 0, menos 0,5. ¿Vale? Entre menos 0,5 y menos 1, menos 0,75. Entre menos 0,75 y menos 0,5, menos 0,625. Y me da menos 77, al 100,526. Negativo, por tanto tiene que estar entre menos 0,75 y menos 0,625. De la media E. De la media E. 0,6875. Y otra E. De la media E. ¿Vale? De la media E. Y otra E. 0, 179 ya estoy bastante cero ah, ¿cuánto puedo decir que aproxima? ¿ya aproxima a la centésima? ¿cuánto puedo decir que aproxima a la centésima? cuando la diferencia entre la solución entre las dos soluciones es una centésima, pero ya me quedaría ¿cuánto puedo decir que es una centésima? sí no, porque el número está entre está entre menos 0,625 y menos 0,6 y menos 0,725 hay una aproxima a la centésima porque tengo el 2 y el 8 de diferencia tendría que seguir probando pero como yo estoy muy listo fíjate que esto da menos 0,122 esto, la diferencia de aquí es muy grande es muy grande o sea que tiene que estar más cerca del menos 0,675 que del 625 ¿podemos decir que fuera menos 0,628? más o menos aproximando es que yo no voy a probar con el punto medio voy a probar con el menos 0,627 y si me da negativo ya está aproximando bastante entonces menos 0,628 entonces tenemos que ir a la velocidad y si me da negativo es que no voy a probar y si me da negativo es que yo no voy a probar pero no voy a probar pues todas las cosas y si me da negativo es que yo no voy a probar Gracias. Gracias. Ya menos cero comas cero cuáles. Ya aproximo bastante, ¿no? No. Todavía podía probar con el menos cero comas ciencioso. Si me da positivo ya es aproximado a centésima. Ya se está más cerca de 67 que de 68. voy a dar menos 0,0076 fíjate, ya puedo decir que es 0,68 seguro pues este me da positivo y este me da negativo es 0,68 y la próxima la síntesis